Soacha celebró el Día Mundial del Agua con un carnaval ambiental en el parque principal, con diferentes organizaciones. Sí, de verdad que agradecerles a ustedes como medios de comunicación porque se hayan vinculado a esta primera actividad, es la primera actividad que se hace en el municipio de Soacha que se llama un carnavalito ambiental. ¿Cuál es la idea? La idea es que desde la primera infancia a través de nuestros niños empecemos a educarlos de la importancia que tiene nuestro medio ambiente y sobre todo los recursos hídricos. Hoy en el Día Mundial del Agua no podemos dejar pasar desapercibido esta fecha y por eso vamos a hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance como entes de control para que en los cuatro años que me corresponden estar como personero podamos combatir aquellos focos de contaminación ambiental y que las personas entiendan que los recursos naturales no renovables son de mucha importancia para nuestra existencia. Invitar a cada uno de los hogares del municipio de Soacha a que seamos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos de entregarles un ambiente sano a nuestros hijos. Es un reto fundamental para el municipio, está claro, pero imposible no lo es, deberá ser un compromiso de todos. Mire, hay que empezar por algo y algo es que nuestros niños hoy en día desde los colegios, desde los jardines empiecen a tener conciencia de la importancia del reciclaje, de la importancia de cuidar nuestros recursos naturales y sobre todo los recursos hídricos. Cada vez que nosotros arrojamos una pila, botamos basura, depositamos el aceite de cocina entre los sifones o simplemente lastimamos los árboles o cualquier situación que nos brinda la naturaleza, estamos haciendo un inmenso daño. Y por eso los invito a todos a que tomemos conciencia nosotros mismos, no esperemos que los demás lo hagan. Si yo empiezo por mi casa a crear conciencia, créanme que eso seguirá sumando, sumando, sumando hasta que podamos combatir lo que hoy tanto nos preocupa, que es nuestro medio ambiente.